Queremos anunciar que está listo el modelo de recolección de basuras que integra además la tercera ruta de recolección. Este modelo se va a llamar Ecolector y viene siendo piloteado, modelado, construido de la mano de los recolectores y de los recicladores y de los recuperadores de nuestra ciudad. Este modelo que queremos anunciar hoy es todo un sistema que logra incorporar esas capacidades institucionales que se han venido desarrollando en la Alcaldía de Medellín a lo largo de estos tres años. Es la experiencia acumulada, los conocimientos y la información que hemos logrado recoger a través de mesas técnicas, mesas como Tacita de Plata, una mesa que además es liderada directamente por nuestro alcalde Daniel Quintero y de la cual hacen parte la gran mayoría de las secretarías de la Alcaldía de Medellín, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud, entre otras muchas. Ahí se ha venido trabajando y analizando de manera juiciosa el fenómeno y la problemática de las basuras en nuestra ciudad. Y ahí han salido grandes aportes, grandes construcciones, grandes conocimientos y con lo que se ha trabajado ahí. Además, con la decisión administrativa en varias de adquirir nuevos vehículos recolectores que han fortalecido la ruta, pero también con los estudios que se han hecho con el colegio mayor y de la experiencia recogida y del trabajo mancomunado con los recuperadores, recicladores, cooperativas que se encargan de trabajar por la sostenibilidad del medio ambiente de nuestra ciudad, pues se han logrado construir este nuevo modelo, Ecolector. Lo que sigue de aquí para adelante es la implementación escalonada en todo el territorio de la ciudad de Medellín. Lo que aquí ya se ha probado, lo que aquí ya se ha piloteado y lo que hoy estamos presentando a la ciudad se irá llevando de manera escalonada a las diferentes comunas, a los otros corregimientos y a todo el territorio, reitero, de la ciudad de Medellín. Lo que nos permitirá ser más eficientes en la recolección de basuras luego de haber analizado de manera juiciosa este fenómeno con las diferentes variables, además con el liderazgo, con la decisión y con la determinación política de nuestro alcalde Daniel Quintero de tomar decisiones innovadoras y disruptivas para asumir de cara al futuro el problema de las basuras en nuestra ciudad.